Hola a todos, os traigo un anuncio express para deciros que este próximo sábado día 5 de marzo a las 8 en este canal va a haber un nuevo hangout de autores os acordáis del hangout sobre edición que tuvimos hace algo así como un mes y medio pues esta vez reuniremos autores de fantasía para hablar del estado de la fantasía en España responder a la pregunta, está viviendo la fantasía española una nueva edad de oro con autores que se publican en grandes editoriales que son éxitos de ventas en España y están muy arriba en plataformas de venta como Amazon contaremos con algunos autores de fantasía, tanto fantasía juvenil como fantasía adulta todos ellos españoles, que además también pueden darnos un vistazo un poco más amplio porque también trabajan en otras actividades relacionadas por ejemplo tendremos a Esmael Contreras y a Paula de Vera Paula además de ser autora habla de fantasía en la radio en Madrid en un programa llamado Té y con Té tendremos a Ana González Duque que además de autora de fantasía juvenil es dueña del blog El Fogón y tiene su propia web para autores y además trabaja en marketing para autores también estarán Juan Cuadra, Concepción Perea o Jordi Noguera que son estos dos últimos además de autores de fantasía en España profesores de escritura en factoría de autores pues lo dicho, os esperamos aquí el día 5 a las 8 para hablar de este tema podéis participar como siempre en los comentarios del canal pero sobre todo, sobre todo en el Twitter a través del hashtag DLHO Oro repito, hashtag DLHO Oro para que participemos y podamos responder a todas las preguntas que os surjan o podemos dar voz también a vuestros comentarios o a vuestras opiniones sobre cómo está el panorama de la fantasía en España por cierto, feliz cumpleaños Ronald Weasley y ya que estamos, feliz cumpleaños Eli de libros prestados y yo, que todos cumplimos el mismo día ¡Adiós!